Señores, el gobierno dominicano anunció nuevas medidas para fregar el contagio del coronavirus. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció en la tarde de ayer las nuevas medidas que implementará el gobierno para controlar el contagio del COVID-19 en el país. Entre las disposiciones está el que las personas que tengan indicaciones recetadas del coronavirus podrán realizarse la prueba gratis en diferentes hospitales del país. Indicó que en el Gran Santo Domingo se realizarán pruebas gratuitas en esas condiciones en los hospitales Santo Socorro, Marcelino Vélez, Darío Contreras, Los Girasoles, Ramón de Lara, Hospital Central Militar y el Hospital de la Policía Nacional. Mientras que en San Pedro de Macorís, en el Hospital Oliver Pino, en el Rafael Mañón, Rafael A. Mañón, en San Cristóbal, en el Hospital de Villa Altagracia, así mismo en Santiago, en el Hospital Estrella Ureña, en Moca, en el Toribio Bencosme, en La Vega, en el Morillo Kim, en Azoa está el Hospital de Taiwán y el Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana. En este mismo orden, anunció que a partir del jueves 30 de julio, toda persona que desee ingresar al país debe traer una prueba PCR de máximo 5 días previo a la llegada a territorio dominicano. Recordamos que las pruebas se habían iniciado el lunes de esta semana. fueron suspendidas en los aeropuertos debido a la larga espera y el cúmulo que ésta generaba, además de un conato de violencia, ¿no?, que se produjo en uno de los aeropuertos, creo que fue el de Santiago. En el marco de su alocución, el ministro Montalvo dijo que a partir de la próxima semana se podrán realizar 6.000 pruebas diarias para detectar el COVID-19. Bueno, Fulvio, dime qué opinas con relación a estas nuevas medidas. Bueno, cinco meses después de la pandemia y de inicio de la transmisión comunitaria y de haber anunciado estas famosas pruebas, es que llegan. Y es la próxima semana que van a empezar, doctor, ¿verdad? Sí. A partir del 30. Sí, que esto debió de hacerse hace tiempo, de acuerdo a los científicos, yo no soy científico, de acuerdo a los científicos esto debió de hacerse hace tiempo. ¿Para qué? Para poder focalizar los controles y los tratamientos y tener el protocolo bien focalizado para evitar la continuidad de transmisión. Estas medidas son buenas, no importa que hayan llegado ahora, pero es una noticia muy buena, porque con esto se va a poder ser más eficiente. Ahora, si se sabe que en Santiago hay un brote, que en Nago hay un brote, que en Santo Domingo hay un brote fuerte, o otro sector de la geografía nacional, ¿por qué no tomar las medidas regulatorias que dice el protocolo? ¿Por qué no tomar las medidas regulatorias que se han registrado en San Francisco de Macorís? Que cerraron a San Francisco de Macorís. Eso da resultado. ¿Por qué no hacerlo en estos momentos con esos lugares donde se han registrado esos brotes? Ahora, con estas medidas que viene la semana que entra, pruebas gratis que debió de hacerse hace mucho, el fin es determinar específicamente brotes para focalizar controles y ser entonces eficientes. Ojalá y que con estos datos que se obtengan se pueda ejercer una política real de combate a la pandemia y efectiva. Bien, gracias, Fulvio. Yerian. Bueno, había que ver, parece que hay gente que todavía no sale de la oposición, la cantidad de pruebas que están haciendo todos los países. Había que ver quiénes son los que están produciendo los kits de prueba y con qué capacidad están trabajando para el mundo. Ayer yo escuchaba que Montalvo decía que pese a que hace meses que se hicieron compras en estas compañías que producen, verdad, los kits de prueba, no han recibido aún la respuesta, porque como todo el mundo sabe, el mundo entero está demandando pruebas, el mundo entero. Y esto naturalmente provoca que haya una demanda excesiva y por tanto, lamentablemente, una merma en lo que tiene que ver con la cantidad de pruebas que se puedan conseguir los países. ¿Por qué? Porque los países más fuertes, los que tienen más dinero, tienen la mayor capacidad. De eso igual va a suceder, anótenlo hoy la fecha, igual va a suceder con la vacuna. Cuando se aprueba la vacuna y salga la vacuna, los países más poderosos son los primeros que van a tener la mayor cantidad. Anótenlo y ustedes van a escuchar, va a ser el gobierno de Luis Abinader que va a estar en ese momento, ustedes van a escuchar la presión que le van a hacer al gobierno por eso mismo. Porque la gente va a querer que todas las pruebas vengan para acá. ¿Y qué somos nosotros frente a Estados Unidos? ¿Qué somos nosotros frente a Europa? ¿Qué somos nosotros frente a Asia? Nosotros prácticamente como nación no somos nada frente a esa potencia, frente a Rusia, frente a la India. ¿Qué somos nosotros como país frente al poder de esas naciones? Entonces, entiendo que lo que debemos es llamar a la gente, independientemente de que ustedes... Aquí estaban haciendo pruebas gratis allí en el hospital, que no fue porque no quiso, porque se avisó. Aquí estaban haciendo pruebas gratis. Ahora, lo que sí se le dice a la gente, trate de cuando tú vayas a hacer una prueba que usted tenga los síntomas. Porque cuando tú vayas allá, le van a hacer preguntas. Y hay que tratar de focalizar esas pruebas al que las necesite. Yo no tengo síntomas, no tengo por qué hacerme pruebas. Porque entonces le estaría quitando la prueba a una persona que sí la necesita. Y aquí estamos ahora llegando a un punto de como estaba España, que es, quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Y es una pena lo que se pudo ver en un reportaje que hizo Alicia Ortega. Señores, atención a esto. Atención a esto. Ya la campaña política pasó. Ya el discurso político no tiene validez en esta etapa. Hay que cuidarse. Ayer vi que un centro médico de San Francisco de Macorís emitió un comunicado diciendo que sus alas, sus camas de UCI están totalmente llenas. Me refiero al siglo XXI. Un comunicado del siglo XXI, centro médico del siglo XXI, uno de los más especializados de toda la región, diciendo estamos llenos en UCI, ya no podemos recibir más gente. Pero en Santiago están diciendo ya que están en 1,28%. O sea, ya no cabe más gente. Y en Santo Domingo la gente, vayan a ver ese reportaje de Alicia Ortega para que ustedes vean, gente con tres y cuatro días sentado en una silla porque no hay camas. No hay camas. Lamentablemente, jugamos con este virus, y yo lo advertía de hace tiempo, haciendo comparaciones con otros países, aquellos países que se han jugado, que han relajado con el virus, lo pagan caro. Y ahí está el ejemplo de México, de Estados Unidos y de Brasil. Bien. Francis. Bueno. Yo le quiero preguntar a Yanyang si no se produce cuando él justifica el discurso político y demás. Eso pareciera intolerancia de la opinión y no permitir... Pero yo no mencionaba a nadie, Francis. O sea, yo no he dicho aquí ni Francis, ni Fulio, ni Carolina, ni Amado. No veo por qué tú llamas intolerancia a eso. El discurso tuyo, político... ¿Lo debato donde tú quieras? En favor, en favor... Claro. ¿Donde tú quieras lo debato? Pues vamos a debatir. ¿Lo debato donde tú quieras? Mira, es intolerancia tuya cuando tú entonces planteas, posterior a lo que Fulio ha dicho y a lo que nosotros estamos acostumbrados a decir sobre este tema. No basta, y no vamos a callar, de que hoy se estén haciendo las cosas que debimos hacer ayer. Y te voy a dar un dato. Tú prácticamente justificas o nos das las razones. ¿Te voy a hacer esta pregunta? Ah, me la preguntas. ¿Dónde están las 40.000 pruebas que prometió Luis Abinader? ¿Llegaron al país? Claro. Claro que sí que llegaron. ¿Dónde llegaron? ¿Y tú no oíste? ¿Dónde llegaron? ¿Dónde llegaron? ¿Dónde dijo que el gobierno no la aceptó? Pero espérate. ¿Dónde llegaron? Espérate, Francis, Francia, espérate. Dile tú, Fulio. En una comisión que comprendía Olmedo Cava, Frankie Romero, su servidor, Fulio Ureña, el doctor Luisito Rosario Sosí, el doctor Rodríguez, nosotros, la parte de la provincia de Duarte, porque así se envió a todas las provincias, entregamos en el Hospital San Vicente de Puebla, San Francisco de Macorís, mil pruebas rápidas. Así entregamos en el siglo XXI, así entregamos en INEMED, así entregamos en el Nacional, así entregamos en Pimentel, así entregamos en Castillo, en Hostos, en Villarriba, y cualquiera doctor que quiera que desmiente esto. Tenemos videos y tenemos fotos. La prueba de las 40 mil, que según Paliza, no habían llegado. Lo dijo Paliza. Así se entregó en ese momento. Fue Paliza que dijo, mira, tenemos problemas porque nos llegaron 2 mil y después llegaron 2 mil más. En ese momento, luego, las últimas pruebas las entregó Francis. Y nunca se confirmó la entrega. Permiso, las últimas pruebas las entregó la vicepresidenta Raquel Peña, en las diferentes provincias de la línea, y ella misma dio una rueda de prensa diciendo, ya ponemos fin a la entrega total de las 40 mil pruebas que habíamos prometido. Ahí está la noticia, ahí están todos. ¿Cuántas pruebas ha hecho Cuba? El doctor Plutarco tiene todo el registro, todo. Aclarado el asunto. ¿Cuántas pruebas ha hecho Cuba? Vamos a dejar que desarrolle su tema, que desarrolle su momento. Él puede poner su punto de vista sin tener que estarlo mencionando. Aguántate, aguántate. No va a dejar que desarrolle su momento. Bueno, lo que pasa es que cuando se abarca tanto, en un comentario, prácticamente prosturando cerrar un tema. Por eso es mi punto de vista y tú tienes que respetarlo. Estás obligado a respetarlo. El que debe respetar a los demás eres tú, porque debe de permitir que los demás opinen. Porque no puedes venir aquí a decir que no pueden hablar o no pueden hacer esta cosa. ¿Quién ha dicho eso? Usted en su comentario lo ha hecho. Enséñenselo. Como él se queda aquí en planta, que él vaya y lo revise después. Y déjame mi turno. Francis, pero ayer lo que me dijo un amigo de Yerján, dice, Cristian, un abrazo para él, dice, Yerján te interrumpe y él vuelve y te interrumpe para decir que no te está interrumpiendo. O sea, que tú le dices a él, yo no te estoy interrumpiendo y lo interrumpo. De todas maneras, hay que tener cuidado como comunicador y dejar plantado su punto de vista. Ahora bien, ahora bien, la opinión política en un país tan politizado va a ser difícil controlarla. Porque de hecho estamos, y quien les habla creo que ha sido coherente, desde marzo 19 en este mismo programa, he pedido que me informen en qué etapa estábamos en pura pandemia o en puro encierro. Lo cual el gobierno nunca se ha detenido a indicarnos cuáles son las medidas o las etapas que estábamos viviendo. Ah, ahora no hay pruebas. Cuando se le dijo que debían de tener pruebas masivas para poder focalizar estos casos, que hoy se están desarrollando solito y sin la intervención del gobierno de forma astuta y precisa. Ayer, Santiago, han muerto personas que, aunque no sean muy conocidas de nosotros, son del ámbito de la salud. Murió un especialista, un ortopedista, que tenía un mes en la unión médica y no pudo luchar contra el COVID. Entonces, cuando esto sucede en un país que ha tenido de sobra la oportunidad de comprar pruebas, de establecer las medidas en los momentos oportunos, porque no le vamos a pedir más allá de que reconocemos que esto es una crisis no propia de la República Dominicana. Es el mundo que está viviendo esto. Ahora, la forma de gestión gubernamental, en principio, se basó en promover un candidato. Ahora es que está a un mes, a 20 días de salir del gobierno, es que está procurando establecer lo que ellos sabían ya, porque el asesor que hay aquí está desde abril o marzo, finales de marzo o abril. Entonces, es como llorar o pretender causar una especie de victimización del Estado cuando el Estado ha sido el victimario de muchos casos, cuando no asumió en responsabilidad propia del Estado, no de un candidato, del Estado, actuando en favor de este país. Yo lamento que hoy estemos mencionando tales casos solamente como una especie de remembranza y procurando y clamando que tomemos las medidas que sean necesarias para abordar este tema con seriedad. Se debe hacer la cumbre sobre COVID en República Dominicana, que ya tenemos bastantes experiencias, aunque yo todavía... Eso vendrá en el lado delante. Tú sabes una cosa, aunque yo todavía, cuando recibo información en las redes de médicos y de cosas, vemos que este es un virus que, por demás, multiforme y se comporta de distinta manera, que prácticamente no permite que lo conozcamos. No, así es. Carolina. Lo que sí es que, independientemente de los diferentes planteamientos y puntos de vista que podamos... ¿Cómo pueden atacar? Porque cuando viene a ver, se convierte en otra cosa. Bien, lo que sí tenemos que es una realidad, independientemente del punto de vista que podamos tener cada uno acá y de lo que entendamos el resultado de una cosa u otra, hay una realidad. Se ha salido de control el tema del COVID en nuestro país. Cuando hablo de que se ha salido de control es que estamos viendo que los hospitales, los centros médicos, no están dando abasto para dar servicios o atención de salud como se debe, en el caso de las personas que necesiten las camas, las atenciones a nivel de UCI, los respiradores, el tema de las pruebas. Todavía es la fecha que tenemos esta situación, esta realidad de ineficiencia, de incapacidad para hacer las pruebas necesarias. Señores, hay que ver las largas filas en el Laboratorio Nacional. O sea, gente, yo pienso, yo digo, bueno, pero hay que estar muy malo para ir a meterse a una fila de ese nivel, donde se supone que hay contagiados y hay otros que tal vez solo quieren hacérsela. Si usted ahí no fue contagiado, posiblemente se contagie por la aglomeración de ciudadanos en busca de una prueba. Hay una realidad. Hay una realidad. El nivel de contagios, ya sea por irresponsabilidad de la gente, como lo hemos visto, las medidas del gobierno que han sido tal vez muy ligeras, las sanciones. O sea, lo que se ha hecho ha demostrado, señores. Lo que se ha venido haciendo ha demostrado que sencillamente los casos van en aumento, que se supone que debiera de ser, por lo menos, mantener una estabilidad o disminuir. Nosotros no sabemos hasta qué punto, o hasta como Francis siempre ha preguntado, lo que tiene que ver con el pico, en qué estamos. Solamente vemos que va en aumento de manera alarmante. Y vemos la irresponsabilidad de la gente de igual manera, actuando como si no estuviera pasando nada a los fines de semana y demás. Ya hemos hablado bastante de esto. Vemos que las medidas que ha tomado el gobierno, que me sumo a ese comentario que hace Francis en lo que tiene que ver con el rol que debió de asumir el Estado en esos meses de campaña, en esos meses electorales, que quisieron dar la responsabilidad o hacer ver a un candidato que él era el salvador de la República Dominicana, haciendo donaciones de toda índole, trayendo gente de toda índole, cuando era un papel que le correspondía al gobierno. Entonces, creo que ha habido un manejo indebido, incorrecto, porque sencillamente los resultados están ahí. O sea, es hablar en base a resultados, no que aquello, que esto. Tenemos una situación alarmante en la República Dominicana con el tema del COVID. Más allá de lo que podamos plantear, está fuera de control. Y está demostrado. Están los centros llenos en este momento. Están los centros llenos en este momento. Las principales ciudades de la República Dominicana están al borde del colapso. Y como digo, quiera Dios que no nos afecte otra situación de salud, porque entonces usted no va a poder recibir atención de un respirador, porque están llenas por enfermos de COVID. Entonces, hay un panorama, hay una cantidad de elementos que nos hacen ver que tenemos una realidad muy terrible hoy con el tema de los centros de salud. Bien. Gracias, Carolina. Bien, escuchándolo a ustedes, hago una retrospectiva de lo que ha sido una actitud muy propia de la sociedad dominicana. El pueblo dominicano vive en el pasado. Y vivimos en el pasado porque a esta altura del juego añoramos a Trujillo, añoramos a Balaguer, pensamos, queremos ser como Camaño, queremos ser como Fernández Domínguez, etcétera. Los pueblos tienen que aprender. Los pueblos tienen que aprender. Es decir, las sociedades tienen que aprender que aquellos polvos trajeron estos lodos y lo que tenemos que hacer es limpiar el lodo y seguir adelante. Lo que la República Dominicana tiene que hacer en este momento es enfrentar la situación. Eso que acaba de decir Luis Abinader es halagüeño porque decir yo voy a convocar al estamento político nacional para discutir el tema de la pandemia y cómo la vamos a enfrentar. Eso es lo correcto. Ponerse a estar diciendo que el gobierno hizo mal, que el gobierno no dio la prueba, eso ya es pasado. Ya lo pasado, pasado dice José José, no me interesa. ¿Por qué? Porque si seguimos mirando el pasado, si seguimos discutiendo el pasado, no vamos a avanzar un paso al futuro. Ya el pasado pasó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar el pasado es repetirlo. No, no, yo no estoy diciendo que lo olvidemos, Francis Rodríguez. Yo no estoy diciendo que lo olvidemos. ¿Cómo tú aplicas una política de obvio? Tú tienes tres veces diciendo lo mismo. COVID que no había rebote. Tú eres quien decía que no había. Pero espérense, espérense. Déjeme hablar los dos porque yo a ustedes no los interrumpo. Quieto, 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 tranquilo. Déjeme terminar mi comentario. Óigame, déjeme terminar mi comentario que yo no los interrumpo a ustedes. No los interrumpí y déjeme plantear mi posición. Claro. Si usted no está de acuerdo, usted la discute cuando usted quiera, pero no me interrumpa. Ahorita. No, No, por favor, porque él tiene derecho a expresarse. Pero por favor, lo que pasa es que ustedes no entienden. Nosotros estamos sometidos a un tiempo y esta gente no entiende eso, señores. Bien, miren, miren, el problema es, señores, que no podemos seguir viviendo en el pasado. Yo no digo olvidarlo porque tú tienes razón en eso. El pueblo que olvida su pasado está supuesto a repetirlo y a veces los acontecimientos del pasado no son lo mejor y eso tú lo sabes. Bueno, lo sabemos todos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Francia y Geryan y Carolina. Bueno, Fulvio quizá fue el que menos trató el tema del pasado, pero también intervino. La idea debe ser, señores, que este país tiene que sacudirse de una metida de pata enorme que tuvo el gobierno al momento porque manejó eso con total criterio politiquero. Pero ya eso pasó, tenemos que seguir adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora tenemos un nuevo líder en el país que acaba de ganar unas elecciones, que acaba de recibir, va a recibir prontamente la banda presidencial y se convertirá en el líder de la república. en ese momento lo que tenemos que seguir es la línea que ese líder plantea siempre y cuando entendamos que se trata de una línea correcta como hasta ahora hemos venido viendo. Entonces lo que hay es que seguir sus lineamientos o los lineamientos del Estado y su cohorte, la que él ha elegido, que la hemos ido viendo poco a poco. Hay que seguir adelante, hay que decir lo que está pasando, por qué está pasando y hay que decir que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que la responsabilidad de cada quien sea obligatoria y si tú no puedes ser responsable de manera independiente tú mismo por tu propia convicción, hay que obligarte de alguna manera y Luis Abinader tiene la oportunidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque yo entiendo, bueno, todos aquí creo que dijimos en un momento dado que el planteamiento que se había hecho con las nuevas medidas eran muy flojas. Entonces hay que apretar, definitivamente hay que apretar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decirle a ese líder, usted tiene que apretar porque si no esto se va a ir a la porra. ¿Ok? Entonces, pero olvídense del pasado. Apretar. Sí, claro. Cuando aquí se hablaba, cuando aquí se hablaba del peligro del rebrote a propósito de las elecciones, pues hay que tener valor para decir las cosas. Cuando aquí se hablaba, yo lo tengo aquí, yo lo anoto ahí, de el peligro del rebrote a propósito de las elecciones, que hubo gente que dijo que eso era un discurso del gobierno. Aquí hubo comunicadores a nivel nacional que dijeron que era un cuco del gobierno, que era aquello, que era lo otro. Miren los resultados. Y cambiaron al otro día. Y al otro día, cuando se volteó la torta y vieron la realidad, entonces ahora están diciendo, prudencia, señores, prudencia, porque no solamente era el ir a votar ese día de las elecciones, era todo lo que conllevaba unas elecciones, señores. Mi planteamiento, Yerian, está bien, pero ¿qué importa eso en este presente? Mira una buena pregunta. Bueno, que tenemos que reflexionar como sociedad. Sí, viejo, pero dame un segundito, Francis, ¿qué importa eso en este momento, Yerian? O sea, vamos a analizarlo 30 segundos, ¿qué importa? Que alguien dijo que era A y luego era B. No importa, lo que nosotros tenemos que ver es lo que nos depara el futuro y enfrentarlo de la mejor manera. Lo que pasa es, para mí, lo que importa es cómo abordamos la situación hoy, producto de la ausencia de medidas de ayer. Y esas medidas de ayer hoy colapsan las camas. Es el resultado. Y ese resultado. ¿hasta dónde están las elecciones implicadas en el rebrote? ¿O hasta dónde está implicada el tipo de confusión que tuvo el gobierno cuando hizo la desescalada? Porque la desescalada creo que ha tenido más impacto en la forma que la hicimos que las mismas elecciones, porque las elecciones fueron de un día. La desescalada. No, tú no puedes ver la elección. No, es que no, no desatamos, oye, no desacatamos todo. Pero tú no puedes ver, sí, claro, la desescalada tuvo parte, pero tú no puedes ver la elección. Yo conozco a gente que hizo burbuja social. Yo conozco a gente que hizo burbuja social. Hace el rato de nosotros los dominicanos solamente ve las elecciones como una acción de los dos. Es verdad. A eso yo me quiero referir, que las elecciones no son más... Las elecciones fueron el día 5, ¿verdad? ¿A cómo estamos hoy? ¿A cómo estamos hoy? Calculalo para que tú veas. Calculalo para que tú veas. Si fueron el día 5, el día 20, debió de verse todo. No necesariamente. Entonces, el día de celebración, que fue el lunes, sería el día 6, que hubo una locura. La pampara prendida. Se hicieron caravana antes. El día 5 como tal, no, sino los días anteriores. Y después también. Y las celebraciones. Totalmente... Tú tienes el día de hoy, 29, ¿qué estamos hoy? A 29. Que tú sales del periodo de los 15 días. Así es. Entonces, han pasado más cosas después de eso. Pero que hay gente que se infecta y dura meses. Eso es lo que me digan hoy. Incluso hay gente que tiene 27 días, y tienen 18 días internos. Después que le dan. Sí, sí, sí. Ustedes tienen conocimiento, o alguien, de que hoy no, la acostumbrada rueda de prensa de salud pública, hoy no... No, él lo dijo ayer, él lo dijo ayer. Es decir, va a la inauguración de Punta Catalina. En un momento como este, un ministro de salud, ausentarse de puntos tan neurálgicos, por lo menos para ir a revisar después de aquel sábado que él fue y declaró a Santiago intervenido, debiera de ir a Santiago, que murieron ayer varias personas, entre ellos médicos, por el COVID. Y dejar a su Punta Catalina, que creo que por ahí todo el mundo se va a implicar y se va a infectar. Es un asunto, señores, de comprenderse, que hoy más que nunca, el Ministerio de Salud debe estar involucrado en lo que no se le permitió, porque también quiero que sepa que la vocación de los médicos, incluyendo a ese que no conozco como profesional, más que como ministro, sé que es la de activamente trabajar por la salud de la gente, pero que se manipule políticamente de que para ella una inauguración de un episodio de la vida nacional en estas condiciones. Aquí todos políticos. Aquí todos políticos.